Y saludando a la gente y agradeciéndoles a todos, porque de verdad que ha sido una sorpresa lo que ha pasado desde la primera vez que vine aquí hace unos cuantos meses. Primero que nada, platicamos un poquito del reto, de lo que se hizo viral. ¡Oh my gosh! Del me escuchas. ¡Qué onda! Pero eso salió después de tu cumple, ¿verdad? Que tú andabas tan feliz por tu cumpleaños, que andabas compartiendo esa felicidad con todos tus fans. Y de ahí surge esto que... Digo, Nora, siempre hago mis videos y mis fans me conocen. Y desde que me han seguido, desde el primer día, ellos saben. Es más, cuando ni Facebook o Instagram o nada de eso existía, existía Thalia.com. Y ahí yo subía mis locuras, mis videos, mis aceleres. Y ellos siempre han estado acostumbrados, la gente que me conoce toda la vida. Entonces este fue un video como tantos. Pero por alguna razón yo creo que el vestuario, el sol, todo lo que pasó... Fueron las terlangas esas. Es como que todo lo enredó de una forma mágica. Entonces cuando tú lo grabas, tú nunca pensaste, esto va a llegar a otro nivel. No, porque de esos videos hago miles casi. Miles. Omar, así como entra Thalia con su cámara, así andaba con su camarita ese día, muy casual. Sí, exacto. Nada más que sabes por alguna razón mágica. Estabas grabando y te nació decir, me escuchan, me oyes. No, eso lo digo siempre. Siempre lo dices. Sí, porque, o sea, prendes el teléfono y entonces digo, estás viendo, me oyes, me escuchas, estás ahí, me estás escuchando. Porque a veces no sabemos si estamos conectados. No, porque luego el wifi no está bien. Entonces hay que asegurarse. Ya cuando ves los corazoncitos y las cositas y los likes subiendo, dices, ah, ya estoy bien. ¿Estabas en un Facebook Live o nada más estabas grabando? No, mi Facebook Live, ahí en mi página y agradeciéndole a la gente porque ya estaba el video de No Me Acuerdo, la canción con Nati y Natasha, ya estaba llegando a los 300 millones. Que hoy día estamos ya en estos días llegando a los 500 millones, gracias a la gente de reproducciones. Entonces era agradeciéndole a la gente y agradeciéndoles también porque ya venía mi cumpleaños. Entonces era mucha celebración en ese video. Ya estabas tú en la pre-party y yo lo que te quiero decir, Omar, es que sí, Thalía hace sus videitos de toda la vida, que son muy coquetos y muy espontáneos y muy divertidos, la verdad. Pero eso es, a un fan se le ocurrió imitarla por amor y de ahí surge la cadenita de imitarte. Cómo crece el reto de él. ¿Viste los videos de México? Son muy buenos. O sea, yo me levantaba y me sigo levantando buscando el hashtag o los hashtags porque son mucho Thalia Challenge, tiki-tiki-challenge. Y te ríes, ¿verdad? Sí, y me alegra, cariño, el plumero. Todas las que se disfrazan, los que se disfrazan en las bodas, en las fiestas, los bebés, las abuelitas. O sea, todo el mundo. Y la verdad, me encanta, cariño. Entonces todo comienza con un fan imitándote. Sí, yo no sé si un fan o un hater o un, yo no sé qué. Bueno, los haters son fans, de alguna manera. O sea, puede ser que fue de, ay, se burlan, o puede ser que fue, ay, qué padre. Y entonces ya creció. Y yo me divertí y yo me divierto. O sea, le ganaste el reto de Drake. En ese momento estaba el reto de Drake. My feelings, que tú también lo acababas de hacer. Lo acababas de hacer. Tommy te grabó y como a los dos días lo tumbaste. Sí, lo mandaste. Muy bien. Pero ¿cómo te diste cuenta tú? O sea, te levantaste un día. No sé, me levanté y dije, ¿qué pasó? Porque tantos meses. Ni toda mi carrera trayectoria que he entregado. No, ¿sabes qué? Es que siempre he sido como un meme. La verdad, quieras o no. Un meme. Como mis hijos dicen, oh my God, a meme. Yo siempre he sido como un meme. Entonces, si no fue de marimar con pulgoso. Sí. Entonces, era la crisis y Italia siempre sale como las marías. Ah. O marimar cruda del día siguiente. Sí. Siempre he sido como un meme. Siempre toda mi vida. Entonces, esto para mí era como, bueno, pues qué chistoso. Un meme padre. Pero ya creció. Que fue otro rollo. Es un fenómeno. Tus niños, ¿qué dicen? La canción, mi amor. O sea, yo de prono, hicieron muchas versiones. Pues esta versión ya es tuya. Esta versión de Me Oyen, Me Escuchan, ya hicieron versiones de todo tipo. Urbana, salsa, merengue, cumbia. Y esta fue la que la gente más usó. Que hay de cierto que ya la vas a incluir en tus conciertos. Ya está. Ya está. Me encanta, porque es que es divertido. No, yo creo que está muy rico el ritmo. Lo que pasa es que te saca el lado silly, el lado bobo, el lado de niño, el lado de travieso, el lado de me vale todo. Te saca ese lado y eso es muy padre. Se convirtió en un happy go lucky song. De verdad que te hace sentir muy padre. Y aparte tú expresas mucho cariño con tus fans a través de... Se nota, hay una dulzura en ese canto. En esa parte, esa es dedicatoria y la gente... Claro, y cuando te conviertas en un reto o en un meme, no te molesta. Toda mi vida lo he sido. Toda mi vida lo he sido. Lo tomas de una manera muy positiva. No, es que no hay que tomarlo de ninguna manera. Es parte de orgánico ya de mí. O sea, ya no hay que analizar. Eso ya es parte de mí. Oye, pero sabes que está muy chistoso que ahora cuando contesto me llaman. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Sí, no, ya me convirtió. Eres pop culture. Y todos mis amigos se ríen. Ese es el original. Hasta piñata llegaste. Ese es el original. Me oyen, me escuchan, me oyen. Cariño, hay que cantar en la vida. Todo hay que cantarlo. Y si tienes una voz bonita como la tuya. No, pero aunque no la tengas, aunque no la tengas. Argelia, escucha. Te voy a decir una cosa. O sea, elevar la frecuencia del organismo, del cuerpo. Es con música, con canto, con voz. Entonces, lo que quieran, nada más avienten la voz, proyecten la voz.